Hola papi, hola mami, yo quisiera relatarle que me encuentro uniformado, mi cabello hoy recién lo han afeitado yo me vine muy contento, pues llegaba al regimiento pero tuve el sentimiento de caer entre las garras del sargento ser soldado es otra cosa, nadie baila arte falosa y si uno se hace el gallo, pues lo echan a dormir con los caballos cuando llega la mañana, nos despiertan con la diana y al del sueño de marmota, lo levantan con la punta de la bota por favor, yo les suplico, por favor, que me saquen de aquí porque no puedo soportar jamás el traje militar por favor, consíganse con un doctor, la certificación de que yo tengo sarampión y estoy con un pie en el cajón mamacita, papacito, no se olviden de su hijito el sargento prepotente, si se enoja nos recuerda a los parientes pero esperen, algún instante llegó la hija del comandante es bonita, me ha mirado no hagan caso de las cosas que he contado toda la gente ya saliendo va de la estación y este bullicio cruel aumenta mi gran ansiedad en cada rostro yo creo verte pasar todas las cosas giran y se van con el rugir del tren porque no estás, porque tú no has llegado debo pensar que hoy ya te perdí debo creer que tú me has olvidado todas las cosas me están diciendo así gritos y risas me llegan desde lejos estarás tú riendo así también y el viento a ti se ha llevado un lamento de un corazón que llora en un amante la cara que se va a haber ¿Por qué no estás? ¿Por qué tú no has llegado? Debo pensar que hoy ya te perdí Debo creer que tú me has olvidado Todas las cosas me están diciendo sí Gritos y risas me llegan desde lejos Estarás riendo así también Y el viento aquí se ha llevado un lamento De un corazón que llora en un andén De un corazón que llora en un andén Tirana es mi mujer, me quiere gobernar Que vaya a trabajar, que no descanse más Me tiene vuelto loco de tanto gritonear Mis nervios están rotos y quiero descansar Me lo dice a mí, me lo dice a mí Solo a mí Anda a trabajar, me lo dice a mí Solo a mí Eres un flojón, me lo dice a mí Solo a mí No te quiero más, me lo dice a mí Solo a mí, me lo dice a mí Que vaya a trabajar Eh, ma si yo nunca trabajé Lasciame tranquillo, donna mía Tengo los nervios todos rotos Cantarápoles, los cuatro duendes Tirana es mi mujer Me quiere gobernar Que vaya a trabajar Que no descanse más Me tiene vuelto loco de tanto gritonear Mis nervios están rotos y quiero descansar Melodíchame, melodíchame, roqueame Balabudar, melodíchame, roqueame Soy un pelandrón, melodíchame, roqueame No te quiero más, melodíchame, roqueame Propame, roqueame Propame ¡Chao, paisana! En aquella tarde Al morir el sol Sus bellos ojos negros Lloraron de emoción Me dijo Yo te quiero Jamás te olvidaré Si tú te alejas Yo siempre aquí te esperaré Hoy sé que nunca Te vi partir Y solitaria Creo morir Y cuando el sol Lejos se esconde allá Quisiera regresar Yo quiero amar Y retornar Que lejos estoy de ti Me dijo Yo te quiero Jamás Jamás te olvidaré Y si tú te alejas Yo siempre aquí te esperaré Yo siempre aquí te esperaré Hoy sé que nunca Te vi partir De solitaria Creo morir Y cuando el sol Lejos se esconde allá Quisiera retornar Yo quiero amar Y regresar Y regresar Que lejos estoy De ti ¿Cuál es el camino Que nos da el corazón Si ahora que te quiero Te he perdido sin razón Mienten los que dicen Que teniendo un gran amor Es feliz Es feliz un hombre Y es mejor ¿Cuál Es la felicidad Y solo por tu culpa Yo Sufriendo como un loco Estoy ¿Cuál es el camino Que conduce a este amor? Si ahora que te quiero Ya no hay nada Entre los dos Mienten los que dicen Que existe sinceridad Porque solo existe La maldad ¿Cuál es la felicidad? Si solo por tu culpa Yo sufriendo como un loco Yo estoy ¿Cuál es el camino Que conduce a este amor? Si ahora que te quiero Ya no hay nada Entre los dos Mienten los que dicen Que existe sinceridad Porque solo existe La maldad Que no eres para mí Aunque sé Muy bien Que no eres para mí Sigo yo Mi amor Pensando solo en ti Aunque sé Muy bien Que no eres para mí Aunque sé Contemplo el mar Creyendo que tú estás ahí Siento que el sol Quema toda mi piel Esperando que tú vuelvas Pronto hasta mí Aunque sé Aunque sé Que tú no estás Ahí donde te busqué yo Que escaparás Tan pronto llegue a ti Como escapan del viento Las olas del mar Y la playa sin sol Es mi vida Sin tu amor Aunque sé Muy bien Que no eres para mí Sigo yo Mi amor Pensando solo en ti Aunque sé Muy bien Que no eres para mí Aunque sé Quiero creer Que vuelas pronto Hacia mí Como gaviota En busca de la mar Y que mis brazos Tan llenos de amor Estarán Para ti Aunque sé Que tú no estás Ahí donde te busqué yo Ni en el campo Cielo, tierra o mar Que sin tu amor Ya no pueden Mis manos Seguir Sosteniendo La arena Que tú Dejaste aquí Aunque sé Muy bien Que no eres para mí Sigo yo Mi amor Pensando solo en ti Aunque sé Muy bien Que no eres para mí Sigo yo Mi amor Pensando solo en ti Aunque sé Cuando juntos Estamos en la playa Cuando el mar Ya parece dormir Bajo un cielo De bellos colores Y yo Y yo te miro Y me miras Tú a mí Cuando queda La gente adormecida Sobre arenas Doradas de sol En el agua Salada Nos damos Un dulcísimo Beso de amor ¿Cuándo? Cuando juntos Estamos en la playa Cuando el mar Ya parece dormir Bajo un cielo De bellos colores Y yo Y yo te miro Y me miras Tú a mí ¿Cuándo? Cuando queda La gente adormecida La gente adormecida Sobre arenas Doradas De sol En el agua Salada Nos damos Un dulcísimo Beso de amor ¿Cuándo? Cuando queda La gente adormecida Sobre arenas Doradas En el agua salada nos damos un dulcísimo beso, un dulcísimo beso, un dulcísimo beso de amor. Sabes si se ha ocultado la luna, porque ha visto mi sufrir, si sonreía yo pretendía, porque otros besos jamás me harán feliz. Sabes si se ha ocultado la luna, porque ha visto que al bailar cierro los ojos, vuelvo a la noche, que ni en mil años podría yo olvidar. Baila con él, y olvida a tu único amor, que el mundo no dejó de girar, cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida, sabes si se ha ocultado la luna, porque tú no estás aquí. Baila con él, son otros brazos los que me estrechan, y yo en silencio siempre te llamo a ti. Baila con él, y olvida a tu único amor, que el mundo no dejó de girar, cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, 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 baila con él y olvida a tu único amor, que el mundo no dejó de girar. Cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida a tu único amor, Baila con él, baila con él y olvida a tu único amor, Baila con él, baila con él, baila con él y olvida a tu único amor. Baila con él, baila con él, baila con él y olvida a tu único amor. Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida a tu único amor. Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de ilusión Esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor Ella es todo lo que se sea, es la dueña de mi amor Ella es una muñequita, de esas que se exhiben en algún aparador No me importa que sea mala, que no tenga corazón Y si acaso ella dijera que sí, yo le entregaré mi amor Ella es todo lo que se sea, es la dueña de mi amor Ella es una muñequita, de esas que se exhiben en algún aparador No me importa que sea mala, que no tenga corazón Y si acaso ella dijera que sí, yo le entregaré mi amor No me importa que sea mala, que no tenga corazón No me importa que sea mala, que no tenga corazón Corazón de Melón 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 You're so sweet, it throws me You're so cool, it chills me Corazón de Melón Corazón de Melón De Melón, 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 corazón It's a watermelon home, just a watermelon home You're so sweet, it thrills me, you're so cold, it chills me Corazón de Melón, de Melón, 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 corazón Corazón de Melón, de Melón, 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 corazón Música La, 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 la La, 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 la Mi secreto siempre guardaré Día y noche con mayor fervor El tesoro de más gran valor Es el secreto de mi amor Si a mí tan solo me basta En mis sueños abrazarte Solamente en mi imaginación A tus labios llegaré Aunque quisiera gritarlo Mi secreto no podré romper En el fondo de mi corazón Mi cariño guardaré Si al mirarte yo te entrego Lo que nadie nunca te dará Amor puro, amor secreto Esta es mi felicidad Mi secreto siempre guardaré Día y noche con mayor fervor El tesoro de más gran valor Es el secreto de mi amor Si a mí tan solo me basta En mis sueños abrazarte Solamente en mi imaginación A tus labios llegaré Yo te quería Tú me querías Yo te quería Con gran pasión Algo pasó Entre los dos Por esas cosas Del corazón Te alejabas Te alejabas de mí Y yo no comprendía Si otro amor se cruzó En tu vida y la mía Yo tampoco sentí El dolor que pensaba Y miré indiferente Como tú te alejabas Más te quería Más te quería Y me querías Más parecía Llegaba el fin Y me encontré Sola otra vez Sin un motivo ¿Por qué vivir? Dicen que un gran amor Todo, todo lo alcanza Yo perdí tu querer Pero no la esperanza Sé de muchos amores Que encuentran su destino Los errores se olvidan Cuando existe cariño Ahora te quiero Y tú me quieres De nuevo estamos Juntos los dos Soy para ti Tú para mí Y en nuestras vidas Nada pasó Encontramos amor Donde quiera que vamos Nuestro cielo es azul Pues los dos nos amamos Y la felicidad Ahora viene a buscarlo Porque ningún error Ya podrá separarnos Porque te quiero Y tú me quieres De nuevo estamos Juntos los dos Juntos los dos Otro verano Que ya se fue Otro verano Que terminó Y se llevó Con su calor La brisa del mar Y el sol Otro verano Que ya se fue Otro verano Que terminó Y nos dejó Un dulce sabor Besos Canciones Y amor Hay que volver a empezar Estudiar Trabajar Que vamos Que vamos A hacer Mas no se debe Olvidar Que también En invierno Se puede querer Otro verano Que ya se fue Otro verano Que terminó Y nos dejó Un dulce sabor Besos Canciones Y amor Hay que volver a empezar Estudiar El verano El verano Se fue El verano Se fue El verano Se fue También El verano No se debe Ya no hay consuelo al alma mía, mis ojos mueren de llorar Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos Y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trojón Lejos se escucha el rumor de campanas y el eco me trae tu voz Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas adiós En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trojón Lejos se escucha el rumor de campanas y el eco me trae tu voz Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas adiós Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos Y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más Quiero ver, por fin el verano llegó para ir a nadar Todo el mundo en la playa, fue las piscinas de cualquier ciudad Qué bien te aceptas la invitación para ir a nadar Lucirás el bikini ese que a todos nos hace temblar Ha llegado el verano y temprano ya todo arreglamos Ha llegado el verano y temprano ya todo arreglamos Equipaje en la mano y una chica con quien coquetear Qué bien te aceptas la invitación para ir a nadar Lucirás el bikini ese que a todos nos hace temblar Cuando sales del agua y me pides que seque tu cara Me da miedo acercarme, pues tu cuerpo me hace temblar Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar Todo el mundo en la playa, fue las piscinas de cualquier ciudad Una tarde en la playa y la boca se nos hace agua Mirar tantas linduras que deleitan la vista al pasar Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar Todo el mundo en la playa, fue las piscinas de cualquier ciudad Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar Todo el mundo en la playa, fue las piscinas de cualquier ciudad Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar Todo el mundo en la playa, fue las piscinas de cualquier ciudad Todo el mundo en la playa, fue las piscinas de cualquier ciudad Y por fin el verano llegó para ir a nadar Yo sé que aunque tu boca me enloquezca Besarla está prohibido sin perdón Y sé que aunque también tú lo deseas Hay alguien interpuesto entre los dos Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor Nos trofería de este modo el corazón? Ya tarde cuando estamos sin remedio Prisioneros de la equivocación El deseo nos junta Y el honor nos separa Y aunque amar no es disculpa Que sabe de culpas al amor Mi destino es quererte Tu destino es quererme Y el destino es más fuerte Que el prejuicio, el deber y el honor De otros brazos andarás por la vida Pero tu alma estará donde estoy Por prohibido que sea Que en mis brazos te tengas En el mundo no hay fuerza Que pueda prohibir que te quiera Y nos mate este amor De otros brazos andarás por la vida Pero tu alma estará Pero tu alma estará donde estoy Por prohibido que sea Que en mis brazos te tengas En el mundo no hay fuerza Que pueda prohibir que te quiera Y nos mate este amor Si tú vienes En mi tienes Siempre es tu ocasión Ya comprendes Y me entiendes Cuánto te puedo amar yo No olvides mi bien Que te espero ya Sin contemplar Sin contemplar Como el tiempo se va Solo pienso en ti Y no quiero mirar Tu nadie atrás Diciendo que te va No me dejes Y te alejes Solo quiero contigo estar Siempre espero Siempre espero Lo que quiero Es que en mí Tú puedas cambiar No olvides mi bien Que te espero ya Sin contemplar Como el tiempo se va Solo pienso en ti Y no quiero mirar Tu nadie atrás Diciendo que te va No olvides mi bien Que te espero ya Sin contemplar Como el tiempo se va Solo pienso en ti Y no quiero mirar Tu nadie atrás Diciendo que te va No olvides mi bien No olvides mi bien Que te espero ya Que lo pases bien 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 Si me dejaste sola y triste sin decirme adiós Y te burlaste sin piedad de mi corazón Y me decías cariño mío que me querías Te deseo ya la felicidad con tu nuevo amor Que lo pases bien mi amor, que lo pases bien Que lo pases bien mi amor, que lo pases bien Nada en el mundo podrá hacerte nunca tan feliz Nadie en el mundo podrá darte lo que yo te di Y si mañana vuelves tú a suplicarme Yo lo mismo haré, te perdonaré y me burlaré Que lo pases bien mi amor, que lo pases bien Que lo pases bien mi amor, que lo pases bien Que lo pases bien mi amor, que lo pases bien Que lo pases bien mi amor, que lo pases bien Que lo pases bien Nuevamente este verano Todos me verán reír Nuevamente de tu mano feliz Nuevamente entre la arena Voy a estar cerca de ti Se termina ya la espera por fin Y este verano será azul Porque a mi lado estarás tú Todo tendrá el mismo color Azul de amor Verano azul Verano azul Azul, azul, azul Corriendo juntos bajo el sol Verano azul Azul, azul, azul Azul de amor En una playa vacía Contigo me quedaré Hasta que amanezca el día otra vez Yo murmuraré Yo murmuraré Te quiero Y me oirás repetir Que a tu lado soy mi vida feliz Y este verano será azul Porque a mi lado estarás tú Todo tendrá el mismo color Verano azul Verano azul Azul, azul, azul Corriendo juntos bajo el sol Verano azul Azul, azul, azul Azul de amor Verano azul Azul, azul, azul Corriendo juntos bajo el sol Verano azul Azul, azul, azul de amor Si tú te vas, ya nunca más Podrás entrar en mi angustiado pecho Y nunca más podrás volver A reparar el daño que me has hecho Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón Herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más podrás volver A conformar mi vida No pienses jamás Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón He herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más podrás volver A conformar mi vida No pienses jamás 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 Choro kai me roba, saco kai jive, sano kai ruwaba Choro kai me sema, choro kai me roba, saco kai jive, sano kai ruwaba Choro kai me roba, saco kai me roba, saco kai me roba ¡Gracias! La letto palamante, c'e' i camiorrie, c'e' i boriorrie, c'e' i cuccianie ¡Gracias! 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 AxLean� ¡Xxxxing! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!